Hola camaradas, soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy os voy a traer mi review, mi análisis, impresiones, por así decirlo, después de unas tres semanas aproximadamente usando los cascos de Playstation 5, los Pulse 3D. Me los compré, dije oye, voy a dar el salto, me voy a hacer un autoregalo de Reyes un poco más tarde, la verdad. Y bueno, pues lo he estado probando en todo tipo de dispositivos, de todo tipo de formas. Y en este vídeo os voy a contar qué me ha parecido, si lo del audio 3D es para tanto, si no es para tanto, al menos con estos cascos. Y lógicamente si merece la pena su precio, ya que esto cuesta unos 100€, ¿no? Se agradece que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activéis la campanita para enteraros antes que nadie de mis últimos vídeos. Y por supuesto, muchas gracias a los miembros del canal, por tan solo un euro os podéis unir, por no solamente tener más contenido y también el chat privado de Telegram, sino que también tienes otras ventajas. Historia con los Pulse 3D, eran unos cascos que desde el principio quería probarlos, ¿vale? Quería tenerlos en mis manos, ya que nunca he tenido unos cascos ahí potentores. He tenido pues unos Corsair, he tenido algunas cositas, pero normalmente pues menos de 100€, ¿no? Con estos cascos, pues bueno, me surgió la oportunidad por cosas del destino, que no solamente me saliera disponible, porque ya sabéis que todo está agotado de PlayStation, sin contar si acaso el mando o los controles remotos. Pero esto sí que lo pillé disponible, ¿no? Y dije, oye, mira, me voy a animar. Además me salió por mucho menos dinero, unos 90 pavos, así que dije, venga, me voy a animar. Y después de unos días esperando, pues al final los tengo en mis manos, ¿no? Lo primero de todo, ya sabéis que aquí hemos hecho el unboxing de los Pulse 3D con esta caja. Todos muchos me preguntáis, ¿esto para qué consola sirve? En general, para todas, os explicaré cómo si tienes Play 5, si tienes Play 4 o un PC, sobre todo para los usuarios de PlayStation, o incluso VR, te va a funcionar. Además de que también va por un pinchito, ¿vale? Va por lo que viene siendo este USB. Yo soy bastante reticente en este aspecto, a mí me hubiera gustado que también tuviera un Bluetooth. Pero os contaré más tarde porque esto me ha gustado el tema del USB este, aunque estoy a media, ¿vale? Es una cosa que me gusta, pero a la vez que no me gusta. Un unboxing muy sencillo, ¿vale? Muy parecido al de PlayStation 5, no es una presentación como lo de Xbox Series X, es sencillo. Tienes el cable, de hecho tengo aquí el cable que te incluye, un USB-C. También te viene un cable de 3.5, ¿de acuerdo? Ya que tiene salida 3.5, mini jack, para todo tipo de usos. Y luego también te vienen los cascos, como tal, manual de instrucciones y demás. Fin, ¿vale? No tiene nada más. Es que el acabado en algunos puntos me gusta, me parece muy chulo. Diría que lo que más me gusta es donde apoyas la cabeza, ¿no? Donde te pones aquí y te apoyas la cabeza porque sientes una sensación de comodidad, ¿vale? Llevas horas, horas y horas y a veces los cascos, pues, como que te aprietan. En este caso yo no he sentido esa sensación de apretar, ¿vale? Esa sensación de incomodidad o de que te duelen las orejas. Aquí no, la verdad es que en ese sentido muy, muy bien. Pero sí que hay algún punto del casco que para valer 100 euros está un poco más bajo de calidad de 100 euros, ¿vale? No digo que sea del chinorris, no digo que sea malo. Pero he encontrado cascos de 100 euros con mejor calidad en ese aspecto. Por ejemplo, en la parte de aquí, ¿vale? A veces se raya a la mínima, todo hay que decirlo. Y también en esta parte es cómodo, pero como que se nota que esto al pasar un tiempo seguramente se degastará. Pero en el resto, la verdad, digamos que el acabado estoy contento, ¿vale? No es un producto de 10 en cuanto a hardware, a lo que tienes en las manos, pero sí que cumple más o menos, al final, en términos generales, con lo que cuesta. Con unos cascos de menos de 100 euros, que recordemos, hay cascos de 300 pavos, incluso de la propia Sony. Es una marca que también ha predominado anteriormente, actualmente sigue todavía, pero hay mejores marcas en el tema del sonido. También os quiero contar el tema de las conexiones. He probado en varios dispositivos, he probado en la PlayStation 5, evidentemente, no solamente con el pincho, ¿vale? Con el USB, sino también con el cable conectándolo al DualSense, sino que también lo he probado con la PlayStation 4, con la Xbox, ¿vale? En este caso conectándolo a lo que viene siendo el mando, ¿vale? Porque Xbox no permite, no sé, lo he intentado y no permite, no sé si con estos cascos o con cualquiera, pero no me ha permitido conectarlo por el USB. Y con el PC también lo he probado, que a mí me ha sorprendido, no solamente con el mini jack, ¿vale? Con el micrófono que tengo aquí, sino también con el pincho. Y además, con el USB, cuando lo tienes conectado al Apple o incluso al PC, como que puedes controlar el volumen y todo eso. Además, tengo entendido, porque he estado mirando, por duda, porque yo no tengo un adaptador, que si lo conectas por USB al teléfono móvil, pues con un dispositivo on the go de USB-C a USB-A, pues funciona, ¿vale? La verdad es que funcionan también los controles, solo que cuando lo conectas con cabe, con este cabecito, no controlas las cositas por aquí, ¿vale? Que por cierto, aquí unos controles muy interesantes, ¿vale? Tienes aquí el volumen, que es este. Tienes el tema del micrófono, ¿vale? Que cuando está naranja es que no está silenciado. Si es aquí, entonces se escucha. Tienes el USB-C para cargar, la salida mini jack. También tienes por aquí el de encender, lo que vienen siendo los cascos. Y luego por aquí también tenéis lo de chat y game, ¿vale? Para cambiar lo que viene siendo, pues escuchar más a tus amigos o jugar, en el caso de lo de PlayStation. Y luego también tenemos lo de off y monitor, ¿vale? Que esto realmente no me acuerdo lo que era, pero seguramente es una función solamente para PlayStation, ¿no? En cuanto al tema del micrófono, es un micrófono bueno, no es un micrófono como el que estáis escuchando, pero cumple, ¿vale? Hace el apaño y para jugar con amigos, que recordemos que normalmente los chats de voz, pues, digamos que tiene un micrófono en general amarillo, ¿vale? Como por ejemplo, yo que sé, el de DualSense, que es un micrófono que cumple, fin, ¿vale? Cumple y punto. Pues en este, lógicamente, es mejor que el del DualSense, porque tiene además dos, y que además como que reducen bien el sonido, pero lógicamente no es un micrófono Yeti, ¿vale? Es uno bueno y punto, sobre todo para chats. Pero si es para hacer podcast, si es para hacer lo que viene siendo, no sé, algún vídeo, olvidaos, ¿vale? Es solamente para charlar y en ese aspecto cumple. Y cumple, por cierto, también en Xbox con el cable y funciona el micrófono Yeti. En ese sentido, la verdad, estoy muy contento porque este casco, aunque sea de PlayStation 5, funciona para todo. No solamente funciona para la PlayStation 5, sino que funciona para la PlayStation 4, funciona para Xbox, la Series X, no he probado la One, pero seguramente la One también, y también con el PC, y con el PC con el tema del USB, que al final era bastante reticente con el tema del USB, porque es como, joder, qué pesadilla el tema del USB, val todas esas cosas. Pero, por ejemplo, yo no tengo Bluetooth, yo, ¿vale? De forma personal, no tengo Bluetooth en este ordenador. Y la verdad, lo del pincho para ponerlo de forma inalámbrica, a mí, pues la verdad, me ha molado. Aunque, lógicamente, me hubiera gustado que tuviera tenido el tema del pincho y, además, Bluetooth, ¿vale? A ver del aspecto, yo creo, más llamativo o lo que más se ha veado de estos cascos Pulse 3D, que, de hecho, lo tienen nombre. El audio 3D, ¿cómo es? El sonido es bastante bueno, ¿vale? El sonido sin audio 3D ni nada es bueno, ¿vale? No soy un experto en sonido, pero yo, de lo que he jugado, no solamente en la Xbox o en la Play, sino también en el móvil, en el PC, en todos los dispositivos que he probado, estos cascos suenan muy bien. Cumplen en cuanto a lo que viene siendo la calidad de sonido de un casco de este precio. Yo he probado cascos, ¿vale? Aunque no he tenido en casa, he probado cascos de este precio aproximado, pues he probado JVC, JPL, Sony también he probado, o incluso unos Sennheiser de unos 100€. Y la verdad, pues, cumple más o menos lo que viene siendo la calidad. Seguramente habrá uno un poquito mejor, uno un poquito peor, pero está dentro de lo que viene siendo la media de calidad de sonido. Suena muy bien. En cuanto también al tema de, no solamente la parte de aquí de comodidad, sino también a la hora de meterte en los oídos, como que te da un ambiente como de, no tiene reducción de ruido, pero como que te aísla un poquito con el tema del acolchado. Así que eso también me gusta y sobre todo cuando tienes el volumen y tal, pues te aísla un poquito y suena bastante bien, ¿no? Ahora bien, el 3D. ¿Realmente es tan bueno como lo pintan? Sí, pero no. Cuando tú, por ejemplo, coges el mando de DualSense, ¿vale? Y lo juegas por primera vez al Astro Spectrum, de primeras dices, guau, qué guapo, qué chulo, ¿sabéis? Luego al final te gusta o no te gusta, pero te sorprende. Flipas en colores, no solamente por la vibración eláctica, sino por los gatillos adaptivos, te sorprende, ¿vale? Y además, pues, por otros factores, ¿no? De primeras te sorprende. En cambio, el audio 3D de primeras no te sorprende. Es decir, dices, a ver, pues está bien, ¿vale? Es normalito y tal. De primeras, y quiero esto subrayarlo. Que no notas ese audio 3D tal y como lo pintan. Pero luego vas probando, vas probando, y notas que en estos cascos suenan un poquito diferente a los otros. Lógicamente no es una diferencia abismal con el tema del DualSense, ¿vale? Que la diferencia, por ejemplo, de la vibración de Xbox, no digo que sea mejor o peor, sino que es distinto y se nota la diferencia. En el caso del no tener 3D al 3D, no se nota tanto de primeras. De hecho, luego tienes que ajustarlo y demás. Que, por cierto, tampoco se nota la diferencia entre escucharlo con el pincho que con un cable, ¿vale? Yo no lo he apreciado. Puede haberlo, pero yo no lo he apreciado. Pero el caso del que el audio 3D lo notas un poco a largo plazo. Que luego vas jugando, vas probando los juegos de PlayStation 5, no sé, el Demon's Souls, o el Destruction of the Stars, que he probado recientemente, o yo qué sé, cualquier otro videojuego. Y sí que notas un toquecito de ese audio 3D que dices. Es decir, de que realmente cuando suena una cosa a tu izquierda, es de verdad a tu izquierda, y además de una forma muy nítida. Pero no es tan wow, increíble, alucinante, como muchos lo pintan. Aunque, repito, no soy un experto en sonido. Creo que a corto plazo, de primeras, dices, bueno, normal, pero luego a largo plazo sí se nota. De hecho, estuve haciendo pruebas con mi hermano y su pareja, jugando al Call of Duty Cold War, que también es uno de los juegos que también utiliza el audio 3D, también con The Miike i5, en mi caso. Y sí que lo notamos, lo notamos bastante. Pero notan más y se sorprende más con el DualSense como tal, que con los cascos. En ese sentido, ¿me merece la pena ese 3D? No los cascos, el 3D, yo creo que sí. Pero tienes que ser una persona que se dé cuenta de ese detalle. Si eres una persona que en cuanto a sonido, pues no lo notas, pues eso. En general, los cascos suenan muy bien. La verdad es que en ese sentido cumplen perfectamente. Y que la verdad me he llevado una grata sorpresa. ¿Merecen la pena por 100 euros? Que os lo podéis pillar, yo me lo he pillado por 90, ¿no? Pero por 100 euros merecen la pena estos cascos. A ver, yo creo que cascos con VueTuc, por ejemplo, si buscáis unos cascos inalámicos para el móvil, no solamente para Play 5, sino también para el móvil, lógicamente esta no es vuestra opción porque no tiene VueTuc, ¿vale? Tiene el tema del pincho. Pero sí que creo que es un producto, la verdad, que está muy bien. Que cumple las expectativas, que luego puedes usar para todo, excepto para el móvil y en cuanto al tema inalámbrico. Puedes conocer, si no, el cabo y usarlo en el móvil o en la Xbox con el mando. Y la verdad, pues yo lo estoy usando para mis directos. Es ya mis cascos que estoy utilizando todos los días, no solamente para jugar de forma fuera de cámara, sino que también en mis directos ya utilizo estos cascos pues para jugar, para comentar, para escuchar música y demás. ¿Que puede haber mejores cascos que estos? Pues como todo en la vida, lógicamente sí. Habrá cascos por el mismo precio que suenen un poquito mejor o un poquito peor, o habrá cascos por mejor precio o incluso por un precio más caro que te vas a encontrar. Pero creo que en general no estoy decepcionado con el producto, creo que cumple las expectativas. Tampoco creo que sea un 360 grados en cuanto a audio. Y si tenéis unos hasteo o unos cosas ahí buenos o yo que sé, a lo mejor ese audio 3D no lo vais a notar, ese pequeño este a que tienes que estar muy, muy, muy atento, pero tampoco te merecen la pena, ¿vale? Si tenéis unos buenos cascos, no os merecen la pena actualmente. Pero si aún así no tenéis unos buenos cascos, queréis unos cascos para la play, para notar ese este del audio 3D. Y además unos cascos que si ven para todo, pues la verdad, pues estos cascos estoy bastante contento. Aunque sea un análisis, no deja de ser una opinión totalmente personal, ya que el sonido es algo bastante subjetivo. Algunos habrán tenido problemas, otros no. Yo no he tenido problemas con los cascos, repito, los sigo usando. Pero la verdad es que estoy bastante contento con los Pulse 3D de PlayStation 5. Pero bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya resuelto alguna duda. Si tenéis alguna duda de lo que vienen siendo los cascos como tal, ¿vale? De si se puede conectar alguna cosa o no sé qué, decídmelo porque a lo mejor os puedo resolver alguna duda. Pero en general, yo bastante contento. Lo he usado en todo, en todo me ha ido fenomenal. También el micrófono, también en Xbox con el micrófono, en todo. Y la verdad, estoy bastante contento con los cascos de PlayStation 5. Así que nada, creo que eso es todo. Podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal. También recordad que hacemos directos en Twitch, hablando de videojuegos. También pruebo los cascos en esos mismos directos. Así que eso, mucha gente me ha pedido mi opinión con los cascos y aquí la tenéis. En general, muy buena experiencia, totalmente recomendado. Eso sí, si tienes unos cascos ya carillos, ¿vale? De unos 100 euros o incluso algunos de 70 o de 50. Pues yo creo que a lo mejor no te merece la pena esa inversión. Pero si tienes unos cascos sencillitos, la verdad es que es una muy buena opción de compra. Aunque creo que no tiene por qué ser la mejor. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.